Aquí llego yo Un día yo te conocí Y de ti yo me enamoré Hechizaste tú mi corazón Con tu mirada angelica Hechicera linda mujer Los robos de mi corazón Hechicera linda mujer Centro de mi corazón Hechicera linda mujer Los robos de mi corazón Hechicera linda mujer Reina de mi corazón Corrado ¡Azulia! ¡Azulia! ¡Esclusiva de Cor! ¡Perú! Un día yo te conocí En el que yo me enamoré Hechizaste tú mi corazón Con tu mirada angelica Hechicera linda mujer Los rostros de mi corazón Hechicera linda mujer Centro de mi corazón Hechicera linda mujer Los rostros de mi corazón Hechicera linda mujer Reina de mi corazón Hechicera Hechicaste mi corazón Robaste mi corazón ¡Epa! Hechicera linda mujer Los rostros de mi corazón Hechicera linda mujer Centro de mi corazón Hechicera linda mujer Los rostros de mi corazón Hechicera linda mujer Reina de mi corazón Para tu corazón Aquí vengo yo ¡Azulia! ¡Así! ¡Así! ¡Así mi amor! ¡Así! ¡Así mi amor! ¡Así! 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 ¡Azulia!